muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a todos los amigos de su canal el salvador en el campo estamos desde el tiangue de nueva guadalupe en san miguel vamos a ver esta parte donde seguiremos viendo esto que llamado la atención que son los ordeños de las vacas encastadas a ver cuánta leche producen ya vimos que si producen bastante así es que esperamos que lo puedan disfrutar y ahora nos preparamos a ver aquí el amigo que se está preparando para poder ordeñar la vaca y si empieza ya la faena verdad aquí desde el tiangue de nueva guadalupe en san miguel como ven el ambiente siempre hielo pero siempre con las medidas que hay que tomar por lo del cobit mascarilla y bueno aquí distanciamiento difícilmente pero por lo menos protegerse con la mascarilla y el alcohol ya ya es bastante así que aquí recuerden estas son vacas encastadas no son vacas puras pero vamos a ver qué tan productivas pueden ser ya ustedes pueden dar su teoría si es que la tenían recordada dos o tres días para traerla al tiangue y sacar todo eso no sé qué tan posible sea ni qué tanto sea esa práctica pero algunos nos han comentado que así es como funciona o pueden decir otras cosas ahí sobre lo que realmente ustedes opinan de esto pero aquí es lo que les podemos mostrar en imágenes por lo menos para que como decimos con imágenes se puede uno desmentir en vez de solamente teorizar aquí podemos ver y luego uno sacar su propia conclusión que es lo que nosotros queremos aportarles a ustedes como canal el salvador en el campo el salvador en el campo el salvador en el campo ¿Quién casa tiene esta vaquilla? ¿Quién casa? Tiene de bronzilla Pensé que no iba a dar tanta leche No, el ubre es pequeño, pero mira Ajá, eso me ha asombrado Es que es bronzilla, le va a cabroncilla todo el tiempo Es que es bronzilla, ¿quién tiene? ¿Con qué tiene? Quizás con indio Porque hasta la oreja es peluda Pero buenísima la botella ¡Gracias! 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 Después de observar la vaca Bueno, casi casi nos llenó el balde, ¿verdad? Claro que esto no ha terminado todavía Pero mientras tanto también queremos aprovechar Para irles mostrando otros ejemplares Bonitos siempre De buen ver Por lo menos de eso sí creo Amigos no se me van a quejar Son de muy buen ver ahí sus madres con sus hijitos Así es que Ahí los podemos apreciar En el tiangue de Nueva Guadalupe En el departamento de San Miguel Desde aquí estamos como canal El Salvador en el campo Que les queremos mostrar todo esto Bonitos ejemplares Sobre todo las novillas Hemos visto que les gustan a ustedes No sé, comentenos ahí Que quieren que les mostremos más Si toros o novillas Incluso huellas, ¿verdad? O alguna otra cosa Porque queremos que ustedes nos ayuden A ir construyendo el material Que subimos aquí al canal El Salvador en el campo Y también queremos interactuar con ustedes Leemos sus comentarios Les podemos mandar saludes Todo Lo podemos hacer aquí Porque este canal es de ustedes también Así es que Aquí estamos Repito desde el tiangue de Nueva Guadalupe Cristian por supuesto Ahí en las cámaras Alex también como parte del equipo Y en mi caso pues Soy Ricardo Escobar Aquí queremos mostrarles Y esperando siempre sus reacciones Para poder juntos Seguir aprendiendo con todo esto De la canadería ¿Verdad? Excelente Excelente Y vamos a tratar de mostrarles más Ranchos O quizás otro tiangue O vamos a ver Donde nos apunta La nariz Que hayan disfrutado esto Y que sigamos viéndonos O escuchándonos En otro video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!